¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2, que como siempre yo les agradezco por todo el apoyo que dejaron en el video anterior con sus likes. Ya lo saben que entre más likes consiga este video, más pronto sale el siguiente de Dragon Ball Xenoverse, así que no te olvides de dejar tu like, que es importantísimo. Nada más le tienes que dar un click al pulgarcito que está hacia arriba, y ya con eso, entre más likes consigamos, pues mañana mismo habrá otro video de Dragon Ball Xenoverse, así que no te olvides de dejar tu like, que es muy importante. Muchas gracias a todos aquellos que se toman la molestia de dejar su bonito pulgar arriba en este video para apoyar la serie y que mañana tengamos un nuevo video. Y ahora sí, sin más rodeos, estoy seguro que se dan cuenta que ahorita estoy estrenando ropa y es porque estoy probando unas habilidades de super golpes, y quiero ver qué tal me sirve esta ropa. Lo único malo es que me quita muchísima resistencia, pero muchísima. No tienen la menor idea de cuánta resistencia me queda. Me queda como 3 o 4 barritas de resistencia, creo. No sé, ahorita están a punto de verlo, pero ahorita lo que nos trae a este lugar es Mr. Satan y sus misiones locas que me tiene preparado. No sé qué es lo que está preparando. A ver, ¿tú qué tienes preparado aquí? ¡Ey, tú! Tienes pinta de practicar artes marciales, ¿sabes quién soy? No intentes disimular sorpresa. Ok, esto ya lo habíamos leído antes, según recuerdo. Me va a pedir que sea su guardaespaldas. Dice, ¿qué dices? ¡Serás mi guardaespaldas! ¡Te aseguro que recibirás grandes recompensas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, no! Así se ríe Freezer, ¿no? ¿Quién sabe cómo se reirá Mr. Satan en japonés? Nunca lo he escuchado reír en japonés, o a lo mejor sí. ¡Pero no me acuerdo! Vamos a ponerle, avanzar. Sabía que dirías eso. Esta es una oportunidad única de proteger a una superestrella. Nadie, en su sano juicio, la desperdiciaría. Tuviste suerte de haber venido a hablarme, justo en este momento. Sé que nuestras negociaciones ya han avanzado bastante, pero hay una cosita. ¡Un asuntito así de nada! Ni siquiera es importante. Para ser honesto, todavía no estoy seguro de si en realidad eres fuerte o no. ¡Ah, ya sé! Te daré una prueba para ver si eres digno de ser mi guardaespaldas. Si tu desempeño es excelente, dejaré que seas mi guardaespaldas. Bien, vayamos al grano. Empecemos ya mismo. ¡Híjole! ¡Pobrecito de Mr. Satan! ¡Hasta me da pena! Se desvió de Mr. Satan. Participa en cinco misiones. Puede ser cualquier tipo de misión. ¡Je, je, je! ¿Fue demasiado fácil? Odio tener que admitirlo, pero quizás te subestimé. ¿No es? ¡Oh! ¡Ah! Es que ya hice las cinco misiones. Por eso ya pasé esa prueba. Como si nada. No es que quisiera alardear ni nada, pero yo podría hacerlo algo así en 30 minutos sin sudar. Ni te esfuerzas. Si te esfuerzas, quizás algún día seas casi tan bueno como yo. ¡Ja! ¡Ok! ¡Gracias, eh! ¡Qué buena gente! ¿Es usted, señor Mr. Satan? Me iré alejando poco a poco. Lo siento, ¿eh? Me tengo que ir porque tengo que hacer eso. ¡Corre, corre, corre! Antes de que te vea Mr. Satan. Vamos mejor con el gran Sayaman 1, 2. Y ya, creo que están aquí haciendo poses ridículas. A ver, ¿qué es lo que tienen que decirnos? Ahorita es noche. Se me está olvidando que ahorita es muy noche. Y no debo hablar tan fuerte porque no quiero despertar a los vecinos. Pero es que mi voz es fuerte en realidad. Si ustedes me escucharan hablar en persona, los que me escucharon hablar en Colima, en la conferencia, hablo muy fuerte en realidad. Así es mi voz naturalmente de un volumen demasiado alto. ¿Qué dices? ¿Tienes lo que hace falta para combatir el mal con justicia en el corazón? Lo sabía. Un corazón justiciero no puede mentir. Si es tu destino convertirte en el gran Sayaman, número 3. Pues a ver, dale. ¿Me quiero convertir en el gran Sayaman? Sabía que dirías eso. No dudé de ti ni un segundo. Bien hecho, gran Sayaman 1. Uf, estos dos son demasiado entusiastas. Parece que está decidido. Vamos, Jaco. Es hora. ¿Qué? ¿Yo qué tengo que ver? Vayan ustedes. No necesitan llevarme. ¿No te parece una tarea honrada ayudar a inculcar justicia en la próxima generación? Está bien. Pero solo esta vez. No empiecen a creer que este super élite va a ser su gato todos los días. Y va a estar haciendo lo que se les pegue la regalada gana. No soy el gato de ninguno de ustedes dos. Grábenselo en la mente. ¿Ok? Así que vamos a hacer la misión. Y tengo que pelear contra el gran Sayaman número 1 y el gran Sayaman número 2. Y no me van a dar más que unas tristes cápsulas de caca que no sirven para nada. Pero vamos a avanzar aquí a ver cuál es la recompensa que tienen que darme estos señores. Si no me equivoco, si tu raza es la raza terrícola, hacer estas misiones te pueden dar la transformación de los terrícolas. Que en realidad nada más es subirse a la nube voladora. Creo yo, ¿eh? Es una suposición que yo saqué porque según sé, según el lugar al que vayas es la técnica que te van a dar. Por ejemplo, la Corporación Cápsula es el lugar de los Saiyajin. Y ahí es donde te dan la transformación de los Super Saiyajin. La nave de Freezer es el lugar de los Demonios del Frío. Allí te dan el Golden Freezer. La escuela de Mr. Satan es el lugar de los terrícolas. Y allí te dan la transformación para los terrícolas. Y en la de Majin Buu, pues lógicamente te dan la de la raza de Majin Buu. ¡Ahí se murió! Ya acabé. Ya acabé. ¡Qué fácil! ¿Yako? ¿Dónde estás, Yako? ¿Yako? ¿Por qué Yako me estaba ayudando a mí? Yo pensé que yo iba a pelear solo contra los tres, pero al parecer no. ¿Qué otra cosa esperarías de entrenar con los mejores? ¡Se las partimos, Yako! ¡Bien, chócalas! Te lo diría más fuerte, pero si no despiertan a los vecinos. Si son capaces de venir a tocarme a la casa y decirme ¡Cállese, loco! No estoy gritando a estas horas de la noche. ¿Qué horas son, Epsilon? Pues aquí, aquí en donde yo estoy, son exactamente las 12.25. Igual para muchos de ustedes no será muy tarde. Pero la gente aquí se duerme temprano, ¿saben? De hecho, ya estar grabando a las 10 y media de la noche ya es tarde. Ya la gente se está durmiendo a esa hora. Pero quién sabe, a lo mejor por ser sábado muchos andan de fiesta. Así que no me preocupa tanto, ¿saben? Digo, por ser sábado. Bueno, sí, por ser sábado. Son las 12 de la mañana, así que ya es sábado técnicamente. Quería ser el primero en felicitarte por haberte transformado en Gran Sayaman número 3. Pero a ver, yo lo que quiero es mi uniforme, dénmelo. Sí, felicitaciones. No es genial que podamos trabajar juntos ahora. Felicitaciones. Supongo, la verdad, te compadezco. Qué tonto el yaco. Pero no te adelantes, el verdadero trabajo aún no ha comenzado. Tendrás que aprender algunas técnicas y poses bien locas, bien acá de cholos, para que puedas combatir el mal pronto. Tienen que ser geniales y elegantes como las nuestras. No puedo enfatizar demasiado la importancia de una buena pose. La próxima sesión de entrenamiento empezará pronto. Deberías intentar descansar un poco antes. Ok. Ah, pues ya empezó, mira. Qué buena onda. Empezó muy rápido esto. Has llegado tarde, Gran Sayaman número 3. Tenemos una emergencia que atender. ¿Cuál que tarde? ¿Cómo? A ver, a ver, que alguien me explique cómo que llegué tarde. Si aquí estaba enfrente de ustedes, no sean mentirosos. Han llegado. Han aparecido. Unos malhechores. Tenemos que ocuparnos de ellos. Me encantaría que los terrícolas protegieran ellos mismos a su planeta. Pero para ser sincero, esta vez es un poco diferente. La cuestión es que las piezas de mi nave espacial están donde están los malhechores. Así que estoy obligado a ayudar. Esta vez no es una prueba. Por fin es una misión de verdad. Recuerda lo que has aprendido hasta ahora. Y saldrás victorioso. Yo te lo prometo. A wewe que sales victorioso. Ok, no hay tiempo que perder. Vámonos. Vámonos a la misión. Esa es la respuesta que estaba esperando. Bien, larguémonos. Oh, esta es de nivel 4. Y hay que pelear contra las fuerzas especiales, Ginyu. ¡Ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Virus ama! Por si ellos supieran que ya se las he partido mil veces a las fuerzas especiales, Ginyu. En la nave de Freezer. Nada más entrenando en la nave de Freezer. Fácil. Peleé como tres veces contra ellos. ¡Fácil! Pero fácil peleé como tres veces contra ellos. Mira, yo me voy primero contra el limón asesino. Primero contra el limón mutante asesino alienígena guadalupano ancestral. Yo lo voy a matar. Así como sin nada. ¡Ah, qué la fregada! Miren, estas son las habilidades que tengo de super golpes. Y esta la conseguí con Sholo. Luego les subo el tutorial de cómo se consigue. Es la de Yanemba. Y está buenísima, ¿eh? Me gusta mucho. A mí me gusta mucho esa técnica. A ver, ¿quién más? Yo me echo al bote. Yo me echo al botecito. ¡Eh! No te me escapes, mono, ¿eh? No te me quieras escapar. Vas a tener tu castigo, aunque no lo quieras. ¿Vieron ese lagazo? ¿Vieron que de pronto se laggeó esto? ¡Qué raro! ¡Qué raro que se laggeé! No es normal que se me laggeé la PlayStation 4, pero bueno. A veces, a veces suele ocurrir, ¿no? Son aparatos. Y a veces fallan. Se la partimos al azul. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¡Échenmelos! ¡Échenmelos a todos! ¡No! ¡Recibido! ¡Buen trabajo! ¡Ocúpate de esto! ¿Qué más tenemos? ¡Déjamelo a mí! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Buen trabajo! Y... ¡No te preocupes! ¡Está bien! Todos los mensajes habidos y por haber... Siempre que hago una misión en cooperativo con alguien, me la paso mandándole mensajes así a lo menso. Si no, pregúntenle a Mark y... Y a Xolo. Que siempre se me ocurre hacer eso. ¡Vamos! ¡Lo golpeamos! ¡Lo mandamos a volar! ¡Ahí le va! Con la espada de Yanemba. Le metemos una buena. ¡Ándele! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¿No le di? ¿De verdad? ¿De verdad no le di? ¡Ey, Gis! ¡No te me escapes, mono! ¡No te me escapes! Que te voy a golpear por más que te resistas, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué la fregada! ¡Ah! ¡Qué la fregada! ¡Ahí me falló! ¡Me falló! ¡Ah! ¡Pero por qué no latino! ¿Ven por qué tengo puestas estas habilidades? Porque quiero practicarlas un poquito mejor para ver cómo las puedo conectar, ¿saben? ¡Ah! Quiero enfocar a mi mono a todo estilo de batalla. Tengo un montón de atributos que asignar, pero primero quiero probar cuáles son las habilidades que me voy a poner y a ver... ¡Oh! ¡Pero no latino el combo de los orines! ¡No le latino el combo de los orines! ¡Eso ya es el colmo, eh! ¡Eso ya es el colmo! ¡Ahí estás! ¡Te mueres! ¡Eso! ¡Pero qué masazo en la cabeza! Por eso me puse esta ropa, ¿saben? Porque me aumentan mucho los atributos de... A pesar de no tener nada, tengo cero de super golpes, pero con esta ropa tengo, no sé, como unos 18 puntos de super golpes, más o menos, es lo que yo calculo. Más o menos, eso es lo que tendría, teniendo puesta esta ropa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Pero ¿por qué no le puedo conectar ese maldito combo? Bueno, ya basta. Utilizaremos, eso significa que los super golpes no son lo mío, pero les prometo que voy a seguir practicándolos. Voy a seguir pract... ¡Oh! ¡Qué la fregada! No se los atino para nada. ¡Ahí va! ¡Otra vez! Ahora sí se los voy a atinar, eh. Ahora sí se los voy a atinar. ¡Eso! Es que eso es lo que me faltaba, ¿saben? Primero tenía que darle el golpe y luego ya le atinas esa cosa. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso se muere! ¡Se acabó! Igual, no bajo demasiado con super golpes ahorita, porque apenas los estoy probando. Mis super golpes, como les digo, están en cero aún. Pero quiero más o menos calcular cuántos de mis atributos se los voy a asignar a los super golpes. Y yo creo que el número ideal sería entre 25 y 30. Voy a asignarle, tal vez, no sé, no estoy seguro todavía, pero entre 25 y 30 puntos en super golpes para ver si logramos bajar más, porque yo tengo muchas ganas de utilizar el ataque definitivo de Hit. A eso es a lo que le estoy tirando. Ese es mi objetivo principal. Ya tengo todas las esferas del dragón, voy a pedir un nuevo ataque definitivo y para los que no sepan, cuando pides el nuevo ataque definitivo, pues te dan el ataque definitivo de Hit y lo quiero poder utilizar. Así que me voy a enfocar en eso. ¡Lo logramos! ¡Esos malhechores no tenían chance! ¡Qué victoria más fabulosa! ¡Se las partimos bien y bonito! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Gran Zayamán! ¡La Tierra está segura de nuevo! ¡Ey! ¿No te olvidas de alguien? Ganaron solo porque tenían a un super élite de su lado. Pero lo único que hiciste fue buscar piezas de la nave espacial todo el tiempo, no hiciste nada. No seas mentiroso, triste Yaco. Te la pasaste escondido en una piedra. ¡Insinúas que soy cobarde! ¡Qué descaro! Ganaron solo porque yo los descubrí. Solo porque yo los cubrí. ¡Cálmense! No podemos estar contentos porque ganamos y ya. Estos peleoneros locos no pueden estar tranquilos y en paz. Y de todos modos, ¿no les parece que 3 estuvo de maravilla? Creo que podemos encargarte más misiones de ahora en más. La próxima vez que haya una emergencia, contaremos contigo, ¿sí? Sí, ustedes no se preocupen. Yo estoy más que preparado. No por nada tengo la ropa de Goyita. ¡Ah! Que por cierto, para los que andaban diciendo en el video anterior... Epsilon, no se dice Goyita, se dice Gogeta. No es cierto. Lamento desilusionarte, pequeño amigo inocente e ignorante. No, no es cierto. No se lo crean. Sí se dice Goyita. Lamento decírselos. Por lo menos en el doblaje. A lo mejor, si son de España, pues sí. Les entiendo que le llamen Gogeta porque así creo que le llaman en España. Pero en Latinoamérica, en Estados Unidos, en inglés, en español latinoamericano y en japonés. O sea, su idioma original es Goyita. Y si no me lo creen, guáchense esto. ¡Ah! ¡Ya verás! ¡Que mandaré al infierno! ¡Ah! Creo que el plano salió bien, Goku. Hicieron un Goyita que no sirve para nada. El compañero de Goku no extendió su dedo bien. Ese no es Goyita. Más bien, se llama Becú. ¿Lo ven? Se llama Goyita. Ese es su nombre original en Latinoamérica. Así que, si ven que le llamo así, es porque así se llama. Y punto, se acabó. Ese es su nombre original en japonés, en español latinoamericano y en inglés. ¡Gran Saiyaman 3! ¡Te estábamos esperando! ¡Sí, Gran Saiyaman 3! ¡Te esperábamos! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena onda, eh! Ustedes sí que son bien amables, ¿no? Como mi primo Freezer que me ha maltratado y me ha pegado. Era mi hermano conmigo, el primo Freezer. Pero, bueno, vamos a olvidar viejos recuerdos. Ya soy el emperador del universo. Yo no lloro. No, no, no. Afuera lágrimas. Fuera dolor. Ya soy el emperador del universo, así que no tengo por qué llorar. Bueno, parece que no has bajado la marcha con respecto al entrenamiento, ¿no? Creo que no me defraudarás. La justicia en tu corazón es real. Estamos muy orgullosos. Para hacer las cosas un poco más interesantes, diseñamos un régimen de entrenamiento solo para ti. Si logras completar esta sesión especial, significa que has progresado mucho en el camino para convertirte en héroe. ¿Estás preparado, Gran Saiyaman número 3? Claro que sí, Gohan. Digo, digo, perdón. Gran Saiyaman. Claro que sí, Gran Saiyaman. Usted, póngame la lección. Quizás sientas que es demasiado, pero es todo por tu bien. Estamos convencidos de que puedes hacerlo. Entonces, ¿estás preparado? Sí, ya, denme la misión, caray. Oh, voy a pelear contra alguien sorpresa. O sea, ni siquiera me dicen contra quién. Nada más falta que sea Mr. Satan, ¿no? Me salen con la sorpresa de que el guerrero secreto, el guerrero sorpresa, era el fabuloso Mr. Satan, acompañado con Mónaca, ¿no? Con Mónaca para quererme partir la cara. Me reiría demasiado si así fuera. Derrota a todos los patrulleros. ¿Todos los patrulleros? ¿Cuáles? Ah, es que son patrulleros los enemigos. ¿What? 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 Se me van a poner agresivos. Ah, que la fregada. ¿Por qué me quiere? ¿Quién me quiere golpear? A ver, hay un mono detrás de mí que me está queriendo complicar las cosas y yo no sé por qué. Pero yo primero le voy a hacer el favor a esta chica de terminar con su sufrimiento ya de una vez. Ya de una vez porque soy todo un caballero. Yo soy un caballero de verdad, ¿saben? Un caballerísimo. Ahí vas, ahí vas. Eso es, ¿no? Pero qué combos, ¿eh? Ni siquiera estoy utilizando mis habilidades como el combo de los orines. Bien. Se muere. ¿A quién más tenemos por ahí? A este. Bien. Lo voy a mandar a volar. Mira, mira. Yo te enseño, Mohan. Digo, Gran Saiyaman. Yo te enseño cómo se hace esto. Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ah, no me lo muevas, Chihuahua. Estos amigos, ¿eh? Con estos amigos, ¿para qué quieres enemigos que nada más se pasan moviéndote? Moviéndote a los... Al que tú le estás pegando. Sí, Xolo. Te estoy hablando a ti. Es que hace rato estaba jugando con Xolo y me hacía lo mismo. Trataba de lanzarle un ataque definitivo a alguien y me lo movía. Le iba a conectar una técnica y me lo movía de lugar. Le digo, Xolo, ¿qué te pasa? Vete a pegarle al otro y déjame este amigo. Vamos, vamos. Con Borín. Bien. Se muere. Está a punto de morirse, ¿eh? Nada más que se levante. Lo pesco. ¿Eh? ¿Por qué no lo puedo pescar? ¿Qué pasó? Hay otro. Hay otro mono por aquí. Ni cuenta me había dado de que quedaba un tipo. Uy, aquí hay uno. Bien. Pégame, mono. No importa. No importa. Tengo más de donde vino eso, ¿eh? Tengo mucho más de donde vino eso. Ahí vas. Esta espada. Bien, 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 bien. Pero qué bonito ataque, ¿eh? Qué bonito ataque el de Yanemba. Es un ataque de Yanemba para los que no lo hayan notado. ¡Oh! El Comborín. Bien. Estoy utilizando ahorita Super Golpes porque quiero acostumbrarme a utilizarlo, ¿saben? Igual dependiendo de la omisión, dependiendo de la misión voy a estar utilizando unos. Y dependiendo de la misión voy a estar utilizando otros. Según como me convenga, voy a utilizar o Super Golpes o Rafa Gaski. Que de todos modos, ahorita lo que tengo es una combinación de ambos. Tengo la transformación de Golden. Tengo el Kamehameha Kaioken. Tengo el Doble Domingo. Pero al mismo tiempo tengo unas habilidades de Super Golpes que voy a estar utilizando de vez en cuando. ¡Uh! Y subimos al siguiente nivel. ¡No manches! Nivel 77. Estoy a punto de subir al nivel 80. Ni siquiera yo me lo puedo creer porque créanme que subí a... Todos estos niveles que están viendo, los subí haciendo una misión. No les voy a mentir. Haciendo una misión que me toma un minuto y medio hacerla. Y cada vez que la hago, subo un nivel. De verdad. En 10 minutos subí 10 niveles. Si se acuerdan, el video anterior de Dragon Ball Xenoverse, que fue el capítulo 9 de la serie. Lo terminé siendo nivel 65 o nivel 66. No recuerdo bien. Y en 10 minutos subí a nivel 73 o 74. Algo así. Después les voy a decir qué misión es. No sé si nada más funcione para la raza de Freezer. Pero está buenísima. Para subir de nivel a nivel 80 rapidísimo. Está buenísima. ¡Felicitaciones Gran Sayaman 3! ¡Felicitaciones Gran Sayaman 3! Bien hecho. Siempre supimos que podías. Creí en ti desde el comienzo. Yo tenía sentimientos encontrados. ¿Quién? ¿Yaco? ¿Ah? Tremendo el Yaco. Él desconfiaba de mí. Él nada más me observaba diciendo. ¿Este? En cualquier momento la va a regar. ¡Me cae! Sin duda has demostrado ser un defensor de la justicia digno. Pero no queremos frenar aquí. Queremos ver si puedes volverte aún más fuerte. Tienes que poder defender la paz sin nosotros. Absolutamente no debemos. No sabemos si siempre estaremos aquí para pelear contigo. No se puede depender de un superélite para siempre. ¿Quién sabe? Podrían avisar. Podrían enviarme a otro planeta distante de urgencia. Por ahora nos podremos... Nos pondremos a diseñar tu próxima sesión de entrenamiento. Hasta entonces nada de perder el tiempo. ¿Ok? ¿Y ya la puedo hacer bien? ¿Puedo hacer una misión tras otra? Hola amiga. Hola Karen. ¿Qué andas haciendo? Qué bonito traje tienes, eh. Te queda muy bien. Pareces un Golden. Como yo. Te queda bastante bien. Ya llegué. Ya fui a descansar. Y regresé a la siguiente misión. Muy bien. Por fin estamos todos juntos reunidos para nuestra sesión. Por la justicia. Nuestra pasión por la justicia. Ahora necesitamos su fuerza. Más que nunca. ¿Qué pasa Gran Sella Manuno? ¿Sucedió algo? Odio decirlo. Pero un gran peligro amenaza a la tierra. A ver. Primero quiero que me entiendan una cosa. Lo que para ustedes es un peligro. Para mí es una hormiga que aplastar. No sé si lo haya. Si se hayan dado cuenta. Pero yo ni siquiera sudo en sus misiones. Unos seres muy malvados e increíble. Y de increíble poder aparecieron en la tierra de pronto. No puede ser. De veras. Somos los únicos que pueden combatir esta amenaza. La misión será extremadamente peligrosa. No puedo dar ninguna garantía. A ver. Yo voy a sobrevivir Gran Sella Man. Tampoco no te me aceleres. No es mi intención interrumpir tu discurso inspirador. Pero. Si es tan peligroso. ¿No deberíamos irnos? ¿Ahora? Por ejemplo. Sí. Quizás deberíamos. Sí. Sí. Vamos. Esto es una emergencia. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es el tipo al que hay que derrotar? Oh. Es él. Y Majin Buu. O sea. Son los dos al mismo tiempo. Ahora entiendo la urgencia de la misión. Entiendo tu urgencia de Gran Sella Man. Perdóname. Te subestimé. Perdóname. Dudé. Dudé de ti por un momento. Creí que para ti una urgencia era pelear contra. No sé. Los soldados de Freezer. Pelear contra Raditz tal vez. Nunca me imaginé que era Cell y Majin Buu. Perdóname. Perdóname. Te ofendí. Lo sé. Y lo lamento mucho. Me echo al niño. Yo primero me reviento al niño. Y luego. Pues de hecho creo que ahorita son puros Cell chiquitos. A ver. Como ellos se están reventando a ese. Yo mejor me voy por el otro. Vamos. 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 Yo me voy a encargar de este. Rapidísimo. Observen. Observen esto. Observen esto. Lo tengo todo fríamente calculado. Bien. Casi se muere. Igual no lo calculé demasiado bien. Pero este sí. Este sí lo tengo fríamente calculado. ¡Ah! Que la no me lo muevas chihuahua. ¿Cómo les gusta moverme a mis contrincantes? ¡Ah! Que niño este que se me escapa. ¡Ah! Que la fregada contigo. ¡Ya deja de escaparte mocoso! ¡Ya! ¡Ya! Me estás cayendo mal. ¿Eh? Me estás cayendo mal con tanto. Que te me estás desapareciendo. Y esa tontería. ¡Oh! Se me desapareció justo en el momento más crucial de mi combo. ¡No puede ser! Falta un niño. Falta un niño. Aquí está. Ya lo vi. Ya lo pesqué. No se preocupen. Ustedes enfóquense de aquel lado. Yo me encargo de este. ¡Wow! Pero sí que me da buena cantidad de super golpes esta ropa. Ahora imagínense cuando tenga mis atributos a tope. Cuando tenga mis atributos a tope. Esto va a ser otra cosa. Bien. Uno menos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Este niño? Yo me lo reviento. Yo me lo reviento. Vamos, 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 vamos. Eso es. Se va. A volar por allá. Le damos un espadazo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mete el transporte y súbese las nalgas, niño. Eso es. Así me gusta. Nada de maleducados. ¡Ah, qué la fregada! Nunca les atino ese maldito combo. Bien. ¿Se murió? Falta uno. Faltan dos. Bien. Yo me reviento a este. No me... ¡Ah! A ver, gran zayaman. A ver. Ya me estás culmando la paciencia con tus tonterías de estarme estorbando durante mis combos, ¿eh? Ya me estorbaste demasiado. A ver, este niño, como no pueden contra él, yo me lo voy a reventar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se muere! ¡Oh! Pero qué cantidad de vida le bajo con la ráfaga aquí, ¿eh? Definitivamente, para mí, ahorita, para mi personaje, no hay como la ráfaga aquí. Pero nada más espérenme que tenga el definitivo de hit. Y va a ser otra cosa. Bien. Seis de seis. ¡Excelente! Ahora toca pelear contra Cell. Contra... ¡Uy! Me metí un patín. Esperen, esperen. No me lo vayan a mover, ¿eh? Este es mío. Ustedes váyanse. No los quiero estorbando aquí, por favor, ¿eh? No los quiero estorbando en mi pelea. Esta es mi batalla. Yo me encargo de él. Si se meten, me voy a molestar mucho. Si se meten, me voy a... ¡Ah! ¡Que ya se acabó la resistencia! Este Cell. No, no, no. Muy mal, ¿eh? Muy mal, Cell. Perdóname, pero la regaste. Perdóname, pero la estás regando. Si te gastas la resistencia, te mueres, mono. Te mueres porque te mueres. ¡Oh! Eso lo atine, ¿eh? De verdad. Bueno, ni modo. A veces se atina, a veces no. Esa técnica, en realidad, es media complicada de atinar, ¿eh? Porque como es lenta, se tarda un rato en lanzarla y es dirigida a un solo lugar. Ah, es un poquito complicada de atinar, en realidad. ¿Ya? ¿Se acabó todo? ¿Ya? ¿Podemos irnos a las chimichangas? Ya terminamos, ¿verdad? Díganme que la chamba ya terminó por el día de hoy. Vámonos a las chimichangas. Yo invito, al cabo que soy millonario. Tengo como un millón de zenys o algo así. Yo los invito. Ay, no me digan que... Ah, sí, falta Majin Buu. Ya no me acordaba. Perdón. Perdóname, hombre. Perdóname. No me acordaba que seguías con vida. Ah, que sí. Ah, que sí. ¿Qué quieres? ¿Que te mate? Yo que me estaba portando, compadre, contigo. Y tú que no te dejas... Ok. No te dejas querer, ¿verdad? No te dejas querer, Majin Buu. Se acabó toda la resistencia, el baboso. ¡Muérete! Con un ataque definitivo. Se acabó. La ropa de Goyita me ayuda bastante. No sé ustedes qué piensen. Pero yo siento que me ayuda bastante. Vamos a darle unos espadazos. Se muere, se muere, se muere. ¡Adiós! ¡Bien! Me sirvieron bastante estos ataques. El combo orin y la otra se llama espada... ¿Espada qué? No recuerdo cómo se llama la técnica, pero está muy buena. Es de Yanemba. Se la aprendí a él. Vencimos al mal y hallamos algunas partes. ¡Buen trabajo, equipo! Ah, ¿tenemos que hallar las partes de la nave de Yako? ¿De verdad esa es nuestra misión? ¿Hallar las partes de la nave de Yako? ¡Qué mal! Yo pensé que luchábamos por un objetivo más noble, como salvar al universo o algo así. No sé. Yo esperaba un objetivo más noble que conseguir pedazos de la nave de Yako. ¿Igual cuando Yako termine de construir su nave, me lleva por ahí a dar un rol? ¡Kilinin está impartiendo una clase especial en el distrito comercial! ¿Ah, sí? ¡Ah, mira qué chévere! ¡Ah, mira qué chévere! ¡Gran trabajo, equipo! La justicia vuelve a derrotar a las fuerzas del mal. ¡Lo logramos! ¡Libramos a la tierra de las garras del mal! Como dicen en la tierra, estas situaciones... ¿Cómo dicen en la tierra en estas situaciones? ¡Ah, sí! La historia la escriben los vencedores. Mientras estemos aquí, nadie perturbará la paz de la tierra. ¿No estás de acuerdo, Gran Saiyaman 3? Pues sí, si ustedes lo dicen, podría hacer otra misión con ustedes. Pero ¿saben qué, chavos? ¿Saben qué? A veces un héroe necesita tomarse un descanso de vez en cuando. Además, Krilin me está llamando porque quiere que haga unas reparticiones de leche. Así que yo hasta aquí voy a dejar el video... Hola, Karen. Ahorita te veo, ¿eh? Deja, despido el video. Y ahorita tú y yo nos vamos a echar unos caféseses. Unos caféseses. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas y sinvergüenzas. Que vayan sucediendo en el canal. Acuérdense que el like es muy importante. Entre más likes consigue este video, más pronto. Es que ustedes no lo saben, la importancia del like. Pero es muy importante. Eso es lo que mantiene vivo al canal. Así que no se olviden de dejar su like. Muchas gracias a todos los que se toman la molestia de dejarlo. Y pues nada. Como siempre, a mi lado derecho les dejo el botón para que se suscriban a los que no se han suscrito. Y a mi lado izquierdo algunas sugerencias que les podrían interesar. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Lista, Karen? Agarra tus cosas, hija. Porque te espera la noche de tu vida. Oh, sí. La noche de tu vida.